Quimba, 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 Quimba Quien es el famoso rey del África, África Quien destruye el mar y planta el miel Quien es respetado en toda África Quimba el león blanco, gusto y fiel Cuando nos persiguen, cuando hay que pelear Quien protege a todos hasta el fin Quien lucha valiente sin huir jamás Quimba el león blanco, el paradín Quimba, el león blanco, en España, el emperador de la selva Es un anime de la década de los 60 creado por Osamu Tezuka, creador de Astro Boy Y basado en el manga creado por el mismo autor en los años 1950 Manga le dicen los japoneses a las historietas Quimba el león blanco ha sido inmensamente popular en Japón Desde su primera emisión en 1965 Versiones en español e inglés se realizaron en 1966 Creando una base mundial del fanatismo que persiste hasta hoy La serie también fue traducida a muchos otros idiomas Incluyendo el alemán, el italiano, el francés y el árabe El anime tiene tanta popularidad que aun cuando los derechos de las traducciones originales Se perdieron debido a las complicaciones legales Nuevas versiones en español e inglés se produjeron en 1993 Una de las anécdotas más curiosas de la historia del manga y del cine Puede que sea el conflicto que hubo cuando Disney estrenó El Rey León Que es prácticamente un calco de Kimba En 1994 se estrenó Que presentaba grandes parecidos con el manga de Tezuka Kimba En 1994 surgió la controversia sobre la posible conexión de la película de Disney El Rey León con Kimba el león blanco Los fanáticos en Japón y los Estados Unidos pidieron que la compañía Disney Reconociera el uso de los personajes y eventos de la producción japonesa en su película La situación se quedó como controversia Debido a las declaraciones de la compañía Disney De que nadie en la compañía había oído de Kimba Hasta que después que El Rey León fuera lanzada A pesar del hecho de que algunos personajes relacionados con la producción de la película Se refirieron al personaje principal como Kimba Nosotros lo vimos aquí por Canal 9 en Asunción del Paraguay El doblaje se realizó en Film and Dabbing Production Bajo la dirección de Ricardo Palmero La traducción y adaptación de Yolanda Bill Puerto Rico, 1966 Y no se registran más datos sobre el elenco del primer doblaje Kimba 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 Who's the one who fought the jungle fame? Who's the king of animals in Africa? Kimba the white lion is his name He's the greatest leader, there's no doubt of it He's the one we count the night and day When there's danger, he can get us out of it Timberlake, my lion leads the way